Bueno, Leonardo, un gran título lo has conseguido, ¿no? Sí, por lo menos, gracias a Dios, esta noche se dio. Y estoy muy contento por haber sacado el título. A su hermano tengo que cuidarlo. Sin duda, la tercera la vencía, ¿no? Sí, la segunda. No quedó otra, me había ganado en el pago de él, ahora me tocó ganarlo a mí. ¿Cómo fueron las anteriores peleas y cómo viviste esta? Sí, fue muy emocionante porque peleaba por un título, tenía que entregar todo. Así que traté de dar todo y se me salieron las cosas, por lo menos. Bueno, te tomaste revancha, ¿no? Es bueno eso. Sí, por lo menos me dio la revancha y pudimos ganar. Bueno, Leonardo, sin dudas, un combate muy parejo, por eso terminó la pelea con puntos y de decisión no unánime, ¿no? Claro, sí, por lo menos, se dieron las cosas, por lo menos. ¿Cuánto te preparaste para esta pelea? Sí, me preparo día a día porque no sabés qué rival te toca cuando te toca pelear, así que estamos preparados para eso, es lo que me gusta. ¿Esperabas mucho esta revancha y quedarte con el título? Sí, esperaba y me puse mucho esfuerzo para poder ganarlo. Muchas gracias. No, no.